... Lunes 18 de noviembre, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva cita... ...con la información comarcal aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...en Canal Sierra de Cádiz, esa ventana como decimos a diario... ...que nos gusta abrir para que conozcan todo lo que sucede en nuestra comarca... ...en una semana de novedades, llega nueva programación... ...con la noche nuestra en unos días, ya sabrán de qué les hablo... ...pero también una atención especial que hay que tener de aquí al día 29 de noviembre... ...todavía queda un poquito, pero lo iremos repitiendo... ...y es que por una cuestión legal, tal y como se han decidido... ...a nivel estatal, con las frecuencias de televisión... ...nos vemos obligados a final de este mes... ...a cambiar nuestra frecuencia de televisión... ...hoy en día con los televisores que todos son tan modernos... ...eso no suele dar ningún problema... ...el propio televisor nos va a buscar en otro lugar... ...y usted en su casa no se va a dar ni cuenta... ...pero si observa, a final de este mes no pararemos de repetirlo... ...si observa a partir del día 29 de noviembre... ...que hemos desaparecido de su pantalla... ...será conveniente que hagan una búsqueda de canales nuevas... ...porque nos vemos obligados a mudarnos de canal... ...dicho esto, vamos a comenzar el repaso informativo... ...de la jornada de hoy. Celebrada con éxito la décima recreación histórica en el bosque. La Marcha Violeta en Bornos congrega a centenares de personas venidas... ...de toda la provincia. Presentados a los emisarios de los Reyes Magos... ...en la localidad de Villamartín. Y pendientes de una valoración oficial... ...ya sabemos que la recreación histórica del bosque... ...la décima edición ha sido... ...todo un rotundo éxito una vez más... ...a pesar del final lluvioso de esa recreación. Miles de visitantes han vuelto a congregar en el municipio... ...nosotros estuvimos allí en los actos... ...de la jornada del sábado... ...en la que la alcaldesa... ...Pilar García nos valoraba el inicio de lo que estaba siendo... ...dicha recreación... ...a partir de ahí todavía quedaba mucha celebración... ...pero hay que decir que el resto de la misma... ...pues fue en la misma línea... ...que desde el inicio. Diez años lleva la recreación del bosque... ...que se ha convertido, nadie lo duda... ...en todo un atractivo turístico, cultural... ...para este municipio que se ha vuelto a llenar de visitantes. Estamos celebrando el sábado de la décima recreación histórica... ...una recreación que comenzaba ayer... ...que comenzaba también teniendo la presencia... ...de la presidenta de la Diputación de Cádiz... ...y de diferentes diputados provinciales... ...y del presidente de la Mancomunidad de la Sierra... ...y bueno, continuamos hoy con todos los gastos hasta mañana... ...una recreación que como decía cumple diez años... ...se consolida... ...y conseguimos gracias a esta recreación... ...pues mover uno de los principales motores económicos... ...del pueblo, de la comarca en general... ...que como es el turismo... ...esta recreación no podemos olvidar... ...que se celebra gracias a la participación... ...a la puesta en marcha de toda esta... ...de la asociación, perdón... ...de la asociación histórico-cultural Villa del Bosque... ...que es la que se encarga... ...cada año de recrear todos estos hechos... ...de revivir nuestra historia... ...de contarle al resto de la provincia... ...cuál es nuestra historia... ...cómo fuimos y cómo somos ahora... ...gracias a todo aquello que conseguimos... ...frente al ejército invasor. Lo anunciábamos la semana pasada... ...la marcha violeta, la cuarta que se celebra... ...en la provincia de Cádiz... ...ha tenido lugar este fin de semana... ...en Bornos, se ha hecho una marcha... ...desde Bornos al Coto de Bornos... ...centenares de personas... ...venidas de toda la provincia... ...15 colectivos de mujeres... ...de la provincia de Cádiz... ...alguna... ...que otra mujer de la provincia de Sevilla... ...también se unió a estos colectivos... ...han protagonizado una marcha... ...en la que siguen reivindicando... ...el papel de la mujer... ...siguen reivindicando la lucha... ...contra la violencia... ...machista sobre todo... ...aseguran ellas... ...y dan visibilidad a las 51 mujeres... ...dicen que hay algunas más... ...que han fallecido este año... ...por esta lacra social... ...susana Pérez... ...es portavoz en la sierra de este... ...movimiento... ...de esta marea violeta... ...que nos hablaba así... ...justo al inicio... ...de la marcha... ...una marcha que tuvo un rotundo éxito... ...y que terminó en el Coto de Bornos... ...con una convivencia. Pues hoy estamos aquí... ...en principio concentradas... ...para dar inicio a la marcha... ...a la cuarta marcha reivindicativa... ...contra las violencias machistas... ...de la provincia de Cádiz... ...esta marcha ha sido organizada... ...por 15 colectivos feministas... ...de toda la provincia... ...es el cuarto año que se realiza... ...sobre todo para ponervos... ...a todas las violencias que sufrimos las mujeres... ...en nuestro día a día... ...también por las 51 mujeres asesinadas este año... ...y todas aquellas otras... ...muertes violentas a manos del machismo... ...que no se contabilizan en esas 51 mujeres... ...creemos que es importante visibilizar... ...la lacra de la violencia machista... ...en todos los puntos de la provincia... ...y por supuesto en la Sierra de Cádiz... ...porque las mujeres de la Sierra... ...pues también sufrimos violencias y discriminaciones... ...por el hecho de ser mujeres... ...y bueno han venido autobuses... ...de todos los puntos de la provincia... ...estamos aquí concentradas... ...y en media horita... ...pues daremos inicio a la marcha... ...que transcurrirá desde Bornos... ...al Coto de Bornos caminando". ...Isabel Sánchez, digamos que es la portavoz de este colectivo... ...en Bornos, también ha destacado muy positivamente... ...lo que ha supuesto para los mismos contar con esta marcha... ...cuarta, que se celebra en la provincia... ...y se le ha querido dar una importancia fundamental... ...a la Sierra, han llegado 15 colectivos... ...15 asociaciones de todos los puntos de Cádiz. "...este año la hemos querido organizar... ...desde Bornos a Alcoto de Bornos... ...porque eso, lo que ha comentado mi compañera Susana antes... ...queríamos darle visibilidad a las mujeres de la sierra... ...entonces, pues todas a una... ...y salimos en principio de aquí a las 11 de la mañana... ...desde la plaza del ayuntamiento... ...recorreremos la avenida San Jerónimo... ...hasta la gasolineras... ...y cogeremos la carretera general... ...hasta llegar a Alcoto de Bornos... ...cuando lleguemos a Alcoto entraremos por la calle Real... ...y llegaremos justo a la plaza del cine... ...que tendremos allí la lectura del manifiesto... ...y se pondrá un equipo de músicos que nos va a acompañar... ...y para hacer un rato de convivencia... ...y sobre todo para reivindicar... ...lo que ha dicho Susana... ...la lacra esta que nos une a todas, por desgracia". Y se viene dando forma a lo que será la gran cabalgata de Reyes... ...del próximo día 5 en todos los municipios... ...también en Villamartín, Sus Majestades de Oriente... ...ya han decidido quiénes serán sus representantes ese día... ...en la localidad de Villamartín... ...esta mañana se han presentado en el ayuntamiento... ...Juan Luis Morales, el alcalde ha sido el encargado... ...de dar a conocer quiénes encarnarán... ...a Sus Majestades de Oriente y la cartera real. Tenemos este año el placer de contar con cuatro ciudadanos de Villamartín... ...que paso a juntarles y a decir los nombres... ...para publicar conocimiento de todo el mundo. Como cartera real este año vamos a tener a Doña Francisca Romero López... ...como Rey Melchor a Don Manuel Lobo González... ...como Rey Gaspar a Don Juan Manuel Alza Romero... ...y como Rey Baltasar a Don Miguel Ángel Benítez Sánchez. Ellos han sido nombrados por decreto de alcaldía de fecha de hoy... ...y van a ser los representantes de los Reyes Magos... ...y se van a encargar de traer la ilusión el día 5 de repartir los caramelos... ...y de hacer todo aquello relacionado con la cabalgata. Yo sin más siendo los protagonistas de ellos y evidentemente pues diciéndole... ...a todos esos niños entre 5 y 95 años que vayan a estar atentos a los Reyes Magos... ...pues que ellos van a ser los representantes y que son a quienes tenemos que escuchar... ...atentamente porque son los protagonistas de esta nueva edición de los Reyes Magos del 2020. Sin lugar a duda como todo el mundo podrá comprobar son trabajadores del pueblo... ...del municipio, autónomos, personas conocidas por todo el mundo... ...por su función, por su tarea personal y profesional de cada uno de ellos... ...con lo cual sí estoy muy contento porque se consigue o hemos conseguido... ...una representación muy amplia de toda la sociedad de Villamartín con ellos aquí. Evidentemente a partir de ahora sobre ellos recae la responsabilidad... ...de tener la mejor cabalgata posible y desde el Ayuntamiento no preocuparos... ...que intentaremos ayudar un poco. Y escuchamos a quienes serán sus majestades de Oriente en Villamartín... ...y la propia cartera real. En general todos se mostraban encantados con este cometido que tendrán... ...el de repartir ilusión. Solo agradecer al equipo de gobierno y al Juan Luis por confiar en mí... ...y nada, que los niños espero a recoger las cartitas... ...que no seáis malitos porque los Reyes están aquí pendientes... ...y que nada, muchas gracias y que solo deseo compartir la misma ilusión que yo tengo... ...compartirla con todos los niños y los no tan niños. Y eso disfrutar como yo he visto a gente cuando han querido llegar a este sitio... ...a llegar donde yo he llegado y que se diviertan y eso... ...y que los niños y no tan niños se porten bien para el día 5... ...lleguen los regalos que quieran. Agradecer al equipo de gobierno y al alcalde esta oportunidad tan bonita... ...que me ha hecho mucha ilusión y nada, decir que venimos en representación de los Reyes... ...y que ese día queremos que sea muy especial para todo el mundo y ya lo vamos viendo. Agradecer igual que todos mis compañeros al equipo de gobierno y a Juan Luis... ...haber confiado en nosotros para estar este día aquí y esperemos repartir mucha ilusión... ...y nosotros disfrutaremos y estar a la altura de las circunstancias. Este año vamos a poder disfrutar del mismo mapping que se proyectó el año pasado en la noche de Reyes... ...que se quedó mucha gente sin verlo y que me han pedido que por favor que se volviese a repetir... ...así que este año se reeditará el mapping en la noche del día 5 para que todos podamos volver a disfrutarlo y a verlo. Por lo demás, citar a todos los niños para ese día 5, para esos días previos con la cartera real... ...recogiendo las cartas para que todos disfrutemos de esa magnífica noche de sueño... ...que aquí en Villa Martín se hace muy especial desde hace ya muchos años. ...y Ubrique también prepara su cabalgata, también tiene en marcha la elección de dos Reyes Magos... ...que se harán por sorteo, hasta el 28 se pueden presentar. Y otra localidad que va dando forma a su cabalgata es la de Ubrique... ...con motivo de la celebración el 5 de enero de la tradicional cabalgata de Reyes Magos... ...el Ayuntamiento ha convocado ya el sorteo de dos plazas de Reyes Magos, tres plazas de Paje y una de cartero real. Este sorteo se realizará entre todas las personas que se inscriban desde el 8 que se abrió el periodo hasta el 28 de noviembre. En la solicitud hay que indicar que se desea entrar en el sorteo solo de Reyes Magos o en el de Paje o cartero real. En su defecto los solicitantes tienen que reunir los requisitos de ser mayores de 18 años y naturales de Ubrique. Las personas elegidas tanto para Reyes Magos o Paje o cartero real no podrán presentarse en años posteriores en una misma legislatura. Las solicitudes se deben presentar en el propio Ayuntamiento, en la delegación de festejos... ...y la misma, la delegación, se reservará el derecho del cambio, si fuera necesario, de algunas de las bases de las que hemos hablado. Y Villaluenga del Rosario ha presentado unas jornadas vinculadas a la historia, a la cultura, esta misma mañana en la Diputación Provincial. Se celebrará en el próximo día 23 en el municipio el responsable del área de Cultura, Antonio González, ha sido quien ha dado a conocer la iniciativa junto al alcalde y una de las organizadoras de la misma. Villaluenga sigue abrazando la cultura, sigue siendo referencia a pesar de ser el municipio más pequeño de la provincia. Y tenemos a bien presentar la primera jornada de investigación acerca de la historia de un municipio tan bonito, tan interesante... ...y que hay que conocer, como es Villaluenga del Rosario, que se celebra este próximo fin de semana y que, por supuesto, Alfonso, me interesa, desde la Diputación Provincial de Cádiz... ...pues tenemos este escaparate, esta puerta, esta ventana tan importante para que todo el mundo conozca la historia de Villaluenga... ...para que todo el mundo vaya a Villaluenga, pero sobre todo también para que todo el mundo aprenda de la historia de nuestros pueblos... ...y sobre todo también de la historia de los pueblos de la Sierra de Cádiz. Villaluenga tiene muchas cosas que decir, Villaluenga tiene muchas cosas que contar y, precisamente, en este elevado carácter técnico... ...pues se han convocado estas jornadas que espero tengan el éxito o el mismo grado de éxito que tienen todas las actividades... ...que desde el Ayuntamiento de Villaluenga se vienen desarrollando. Yo lo tengo que decir y felicito en nombre de la Diputación Provincial de Cádiz y de la Fundación Provincial de Cultura... ...al Ayuntamiento de Villaluenga por cuantas actividades siguen desarrollando día a día, fin de semana tras fin de semana. ...demuestran un altísimo nivel desde el punto de vista cultural que, evidentemente, redunda en que, bueno, mostremos esa parte positiva... ...esa parte interesante de nuestra provincia, no solo a los vecinos y vecinas de nuestra provincia, sino también a todos aquellos que visitan la misma... ...y, por ende, pues redunda en un mayor aumento del turismo, redunda también en esos niveles que también nos interesan desde el punto de vista económico... ...y hace aquello que nosotros, pues venimos defendiendo, como es seguir apostando por la cohesión en materia cultural. ...con lo cual, desde la Diputación de Cádiz nos sumamos, por supuesto, a esta iniciativa. Nos vamos a seguir sumando en la programación cultural de Villaluenga del Rosario, como lo hacemos en todas y cada uno de los municipios... ...de la provincia de Cádiz y, en especial, de la Sierra de Cádiz, por lo que significa, por lo que simboliza... ...y, por supuesto, pues el agradecimiento. Tienen ustedes aquí a un aliado perfecto, que es la Diputación de Cádiz... ...Fundación Provincial de Cultura, no solo para esta, alcalde, me interesa, sino para todas las actividades... ...que hable de la historia, hablen del presente y, por supuesto, también del futuro de nuestro pueblo. María Teresa Galindo, como organizadora de la misma, nos habla algo de esas jornadas... ...que tendrán lugar el día 23, arrancarán a las 10 de la mañana y se prolongarán hasta las 6 de la tarde. La idea surgió hace aproximadamente un año, durante un curso al que asistimos a Villaluenga... ...y, a raíz de aquellas experiencias, decidimos plantear al alcalde, don Alfonso Carlos Moscoso González... ...la organización de una jornada, quien estuvo interesado en este proyecto y que hoy presentamos... ...y que no hubiera sido posible sin su apoyo. Tal y como se refleja en el programa, los temas elegidos son muy diversos... ...y abarcan gran parte de la historia y cultura de Villaluena de Rosario, desde la prehistoria... ...para la actualidad. Se trata de unas jornadas interdisciplinares en las que los ponentes son jóvenes historiadores... ...de diferentes disciplinas, como historia, antropología y conservación y restauración de bienes culturales, entre otros. Se destaca la participación del antropólogo Manuel Castro Rodríguez, miembro de la Asociación Papeles de Historia... ...de Ubrique y del Centro de Estudios Históricos Jerezano. El resto de ponentes son... ...Maria Dolores Rubiales Moreno, Josefa Atienza Sánchez, Juan Antonio Sánchez Pacheco y José Luis Madueño López. También presentaremos ponencias tanto Trinidad como yo. Las jornadas darán comienzo el sábado día 23 a las 10 de la mañana y terminarán a las 6 de la tarde... ...con sus respectivas pausas y sesiones de puesta en común. Como organizadoras, asumimos un seudónimo para nuestra representación, eligiendo el nombre de Rosa Bardela. Una rosa muy común en la Sierra de Villaluenga. En el cartel de las jornadas podréis encontrar una dirección del correo electrónico... ...donde todo aquel que necesite información sobre la jornada y sobre la inscripción... ...se pondrá en contacto directamente con nosotras. La inscripción de la jornada es gratuita. El nombre de la primera jornada expresa la intención de continuar... ...de una manera periódica, con la frecuencia que se acuerde y cambiando la temática en cada jornada... ...pero siempre con la referencia común de Villaluena de Rosario. También es intención de dar forma de revista al libro de resúmenes de los trabajos que se presenten... ...y que se conserven así en el Ayuntamiento para que sirvan de referencia a futuras investigaciones. Y el alcalde de la localidad, Alfonso Moscoso, también habla de esta iniciativa... ...que junto a otras relacionadas con la cultura, tienen cada vez más importancia y más peso en la localidad. Un placer y una satisfacción poder presentar esta primera jornada de investigación... ...con el título de Villaluena en la Historia y por tanto con la contribución... ...que la Diputación Provincial de Cádiz hace de forma anual y habitual... ...con los distintos municipios y más y menos con los pequeños municipios de la provincia de Cádiz. Que duda cabe que Villaluena de Rosario ya llevamos varios fines de semana realizando actividades y actos culturales... ...y todo se realiza indudablemente, como ustedes comprenderán, con la ayuda y la apuesta de la Diputación Provincial de Cádiz. Por tanto, ahí el agradecimiento en este comienzo de las ruedas de prensa. Y la cultura que también puede ser un atractivo turístico más, como así habla el alcalde. El Ayuntamiento de Villaluena de Rosario apuesta una vez más por el municipio y por Villaluena y por su gente... ...con la celebración de este tipo de actividades culturales como un atractivo más, no solamente para la investigación... ...sino también un espacio para posicionar y destacar a Villaluena como en otros distintos apartados en la vanguardia. Es decir, el Ayuntamiento pretende desarrollar y atraer cada vez más visitantes y turistas con la celebración de eventos culturales... ...deportivos, gastronómicos, en torno al sector del queso, el medioambiente y el paisaje. Estamos firmemente convencidos desde la Corporación Municipal que única y exclusivamente realizando actividades... ...de esta índole es cómo podemos atraer cada vez más visitantes y cada vez más turistas y más foráneos a estos pequeños municipios... ...que contribuyan a la generación de riqueza a los establecimientos hosteleros, generación de empleo y sobre todo al mantenimiento de la población. ...más y menos en un territorio donde en los últimos años estamos viendo cómo se habla cada vez más de la España vacía... ...de los pequeños pueblos, pues precisamente en la provincia de Cádiz, en la Sierra de Cádiz. Ese fenómeno aún no nos ha llegado y precisamente lo que pretendemos es que no nos llegue. Vamos a conocer las previsiones del tiempo que nos traen ahora desde la Agencia Estatal de Meteorología para Mañana, que son estas. Regresan las precipitaciones este martes, pero únicamente a la mitad más occidental de nuestra península. Lo vemos en este mapa de probabilidad de precipitaciones, vemos esos colores verdes, también amarillos e incluso rojos en Galicia... ...donde las lluvias son más intensas. Y es que precisamente por Galicia es por donde cambiamos de mapa, entra de madrugada este nuevo frente... ...que eso sí, no va a atravesar la península por completo, sino que se va a quedar estacionario en la mitad más occidental... ...en el tercio oeste de la península, dejándonos allí ambiente inestable durante toda la jornada, desde por la mañana... ...con esas primeras precipitaciones, como decíamos, más intensas, más frecuentes en Galicia... ...donde además destacamos viento del sur que sopla con fuerza. Precipitaciones que son incluso de nieve por encima de una cota de 1.200 metros en la cordillera cantábrica... ...precipitaciones que desde primeras horas llegan ya a partes de Castilla y León, también al norte de Extremadura. En el resto de la península tenemos un ambiente bastante más estable, cielo poco nuboso... ...intervalos de nubes altas en Andalucía, también en el Levante, brumas matinales, algunos bancos de niebla... ...e intervalos de nubes medias en el centro y en el nordeste peninsular. Ya de cara a la tarde vemos como la nubosidad se va desplazando hacia el este de la península... ...y las precipitaciones se extienden a lo largo de la mitad occidental. No llegan, como decíamos, a la mitad este de nuestro país. Precipitaciones que alcanzan ya el Principado de Asturias a gran parte, a la mayoría, incluso de Castilla y León. Precipitaciones también en Extremadura, en partes de Castilla-La Mancha e incluso en las provincias más occidentales de Andalucía. Y esas precipitaciones incluso pueden ser de carácter tormentoso. Lluvias débiles también que no descartamos durante toda la jornada en el norte de las Islas Canarias. Y terminamos hablando de temperaturas y nos fijamos, en primer lugar, en las mínimas. Mínimas que descienden en gran parte de la península, pero sobre todo en el centro y en el este. Mínimas, por ejemplo, en el Pirineo Ostense, en el Pirineo Catalán. Aparte de heladas fuertes, intensas, no descartamos mínimas incluso inferiores a los menos 8 grados. Por último, terminamos hablando de temperaturas máximas que suben este martes en algunos puntos del norte. Vemos como Oviedo se queda con máxima de 11, 15, incluso en Bilbao, en el resto de la península, con cambios ligeros. Si es cierto que en la mitad occidental, ese ambiente más inestable, con esas precipitaciones y esas nubes, pueden hacer que las temperaturas máximas desciendan en esa mitad. Vemos como Salamanca se queda con máxima de 9, 11 en Cáceres, 13 en Badajoz. Y esto es todo por nuestra parte, pero si quieren más información, ya saben que la tienen toda en nuestra página web. Y recordamos los principales titulares de esta jornada. Celebrada con éxito la décima recreación histórica en el bosque. La Marcha Violeta en Bornos congrega a centenares de personas venidas de toda la provincia. Presentados a los emisarios de los Reyes Magos en la localidad de Villamartín. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Volveremos mañana con más información aquí en Noticias Tierra de Cádiz, en Canal Tierra de Cádiz. Sean felices hasta mañana. Noticias Tierra de Cádiz.